Este negra va a olvidarte de ti La gente me critica, porque ahora ya no soy parrandero Por tu partida de gran, siento más frío, muero en silencio Cuida bien mis retoños, porque tú sabes que yo los quiero Dios mío, dame fuerzas pa' continuar con este canto Recuerdo un mes de octubre, tu cumpleaños Te juro que tanto y no he podido, usted me dio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarme Y en tu fotografía mirarte Y llevarte a ti de mi pecho Como si fueras parte de ti Para aquellas una de cantores De ballenatos y de acordeones Y ya por la mis calles de cine Me deseo que seas feliz Y es la última canción que conmoto Que no creo volver a enamorarte Pero dime cómo hiciste de ella Pa' olvidarte de ti Si me hagas mi pecho, yo me he perdido, mi papá Y ya por la mis calles de cine Es la última canción que conmoto Que no te lo digas, no te lo digas Y ya por la mis calles de la vida Y ya por la mis calles de cine Si te vas a trabajar Tu puerta se trata Tú me lo digas, tú canción una mirada Y ella me mira, pero no dice nada Gracias por ver el video.